Quiero saber, si tú eres padre, su parte o tu parte, Tú sabes que en ese sentido decidí, te quiero a ti, te quiero a ti, No importa qué sueño, ya no quiera contigo, Si quieres, yo te sirvo por un hombro bailar, Ay, pero no me invito, tú sabes lo que pienso, Otro estaré en la fensa, que a veces empiezo a ver. Ah, 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 ah. Gracias por ser mi amiga, te gusta pero no olvidas, o al menos eso me dijeron, No olvidas con pias, ella sería con esa reclada, Que todas no se creen nada, me agarraron de bajada, Que todas no se creen nada, me agarraron, me agarraron, me agarraron, me agarraron, Y me agarraron, 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 me ag Y ahora nada no importa en inglés Y tú me conmigo no dejaré el cielo Y eso se viola una fe Y si entonces soy feliz por ella Porque no hay otra rama sveglía Y eso se me ha perdido un beban Si ahora y el pobre ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video